Hola, bienvenidos a mi vídeo de análisis de Kanchi Chely. Hoy ha llegado el vídeo promocional de la nueva temporada. ¿Has visto? En el vídeo, Varan cree que Dylan está muerta. Varan se encuentra en muy mal estado. Está solo en la mansión y muy infeliz. El nuevo episodio comenzará el 18 de septiembre. Ya os contaré cómo irá el guión. Si quieres que Dylan y Varan se conozcan pronto, dale me gusta a mi vídeo. Con el secuestro de Dylan, Varan quedará amargado. Varan, que no puede encontrar rastros de Dylan, pensará que está muerta. Kudret resultará herido en el ataque a la boda. Varan jurará venganza. Buscará por todas partes a los secuestradores de Dylan. Al final, los asistentes de Varan encontrarán el rastro de Dylan. Varan irá a buscar a Dylan. Al suscribirte a mi canal, puedes ver mis nuevos vídeos activando las notificaciones. Hasta luego.